Música Esto está conectado a la misma línea del amperímetro Larby Música Mírate el consumo constante Si, está alto Eso es un motor convencional ¿Y de cuánto caballo tú crees que es eso? Aquí lo dice Eso es medio caballo de fuerza Medio caballo Y desperdicia Más de 20 veces la energía que consume Larby Ok Música 5.53 amperes Versus Menos de 0.50 Para que después tú hagas la matemática del consumo Música Y esto es continuo Carga o sin carga Es consume lo mismo Música Así que la diferencia es que es un Larby Que cuando no tiene carga Casi no consume nada No consume casi nada O sea, es un ahorro de 90% de energía constantemente Vamos a prender el Larby de nuevo Y esto es un ahorro de 90% de energía constantemente Dar 3 veces el caballaje En vez de medio caballo Te da 1.8 1.5 Un caballo Un medio caballo Lo que tú le decís Sintonizado Se puede hacer Que se encienda automático Poniéndole un estáctil centrífugo O electrónico ¿Y cómo es el centrífugo? El centrífugo es una placa Que gira Que tiene unas pesitas Al girar esas pesitas Pues se retira de un switch Que tiene O sea Él tiene como un sprint hacia afuera Cuando adquiere velocidad El sprint se retrae Entonces el switch Se apaga Se abre Ah, entiendo Inclusive, mira Que interesante Un salto Un salto ¡Gracias! Son las diferencias de motoridad, sumado a Arby ¿Y esta caja como tu le llamas? Es simplemente una caja que tiene los capacitors O sea, una caja de vectorización Tiene los capacitors de encendido y los capacitors de inicialización o starting Pero este no tiene el Frequency Drive que tenia el otro de allá O sea, los capacitors de starting y running Perdón, no te lo dije correctamente O sea, te tiene un capacitor para inicializar el motor Y el otro para correrlo continuamente El que inicializa 100 microparadios El que corre ahí es .22 microparadios, a 370 voltios En las compilaciones encuentras toda la data para construir tu línea ¿Los capacitores tienen que ser de una capacidad particular? Aceite, aceite No digo, los faradios Los faradios de acuerdo al motor Y de acuerdo a la carga Porque al de running tu puedes sintonizarlo La carga que tu vas a usar Es decir, una carga óptima como una bomba de agua Que va a estar extrayendo agua sucia de un pozo Si O sea, tu puedas extrayerlo constantemente Tu pones un capacitor que este de acuerdo a más o menos un flujo de agua Como se llama el Water Head Pues de acuerdo al Water Head que tu quieras Tu puedes sintonizar la unidad para eficiencia máxima Yo vi un video de Ash Que le estaba diciendo que las mejores aplicaciones para el Rotor Order son con cargas variables Como esta Ops, se me apagó el metro ¿Cuál es la diferencia si tiene una carga fija? Pues que hay que sintonizarlo en la carga Cargas variables es como herramienta un taladro Para que tu vas a desperdiciar constantemente 6 o 8 amperes Un motor de un caballo te gasta más de 9 amperes El más económico te consume 9.80 amperes Da un caballo fuerza Porque son sumamente ineficientes Ahora, que tu prefieres tener un taladro que tu lo enciendas Y te baje a .28 o a .50 O uno que te gaste 8 amperes constantemente La diferencia de una industria que tiene 100 taladros Pues son 10 kW de abajo al mes 2.000 dólares de abajo al mes Como mínimo Osea, esto hay que desarrollarlo Y hay que darlo a una industria de Puerto Rico Para que se ahorre dinero en electricidad Y desarrollar productos también en dinero En el metro de acá análogo no se ve nada Porque es que está un poco al amperaje Es que .27 no se ve nada Eso es un metro pesado Pero para que la gente vea la diferencia entre un motor y otro Hay que usar un metro pesado Y eso es un metro de laboratorio que lo puse en el colegio Osea Pero en el se refleja que la carga es mínima En algunos casos el contador ni siquiera la refleja Porque mal han dicho Personas que han desconectado todo a la casa El contador no se mueve con un arrito El contador no se muere la misma Y dolorosa